Bueno, bien chicos, muy bien, un aplauso para todos. Recogemos estonetas, palos, balones y demás. Y cada uno... Cada uno solo. Pues bueno, nos vamos hacia el trabajo. Bueno, no, vamos a pasar por el spa. Ya me se había olvidado. Bueno, después de la paliza esta que nos ha dado rancha, nos vamos a dar una pequeña relajación. Y de vuelta al trabajo. Esto es nuestro día a día. Y así lo tenemos que asumir. Colaborar un poco con nuestro cuerpo. Y nada, a trabajar con lo nuestro. A aportar algo a este país, que es nuestro deber. Vamos a ver, Miguel Ángel, las que no tienen preparadas. Con el jaleo que tengo yo, este es lo mismo que me tiene preparado en una misión. La sea. Buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Buen amigos, ¿cómo estás? Tienen mucho trabajo aquí, ¿no? No, no. De nuevo, la clave. Vamos, coge un caramelo. Escucho un caramelo. Entend aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Aquí esperando a ver si tenéis alguna tarjetita. ¿Sabes que tenemos la asamblea, no? No. ¿El lunes no te ha llegado la carta? Correo y no juegas nada más. No te ha llegado la carta, toma, que te la doy. Te tengo aquí que estamos trabajando para el tema de la asamblea. ¿Y qué lleva la asamblea? La asamblea de socios. Creo que lo hago eso. Todas las actividades eran las 6 y media. A las 6 y media. El lunes, la Casa de la Cultura, en el aula 1. Estupendo. ¿Vale? Una cosita, que no tienes el libro que hicimos, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues dame, José, dame el libro. Y el corto, que jamás que te lo has llevado. ¿El libro y el corto? El corto que participaste, pues, le enseña a la familia. Que no cabe. Sí, de lo que te va a enterar. A más de tres mil datos. Y en dos últimas funciones de las partidas. Claro, con eso. Luego ya se le ponen a hacer en casita una función de sesión doble. Y ves el corto. ¿Quieres ver el vídeo? ¿Te acuerdas del vídeo de la cadera? ¿Le quieres ver? Ah, sí, sí, sí. ¿Le enseña el Luis? Sí. ¡Señale la cadera. ¿Qué tal? Pues mira, aquí... ¿Voy bien? A ver, ¿qué querías ver? Lo de la cadera. Vamos a levantarme un poquito. Sí, quita la otra, la pon la otra. La de la cadera. Yo lo ves aquí, o sea, el suelo que tienes que hacer gimnasia, pues, para que lo haces de deteriorar la cadera. Pero, lo tienes aquí. A ver si te va deteriorando. Es impresionante, ¿eh? ¿Y eso rojo que vas? ¿Y el aranjo? Eso es el cautílabo, gracias. ¿Eso que es la inflamación? Sí, lo que está arriba es la inflamación. Se está comiendo el cautílabo. Poco, poco, va bien. Te va limitando la cadera. Hasta que andas así como un pato. No, así me ando. ¿Cómo andamos todos? Así me ando ya. O sea, que eso ya se lo ha comido. Sí, se lo doy así. En mi caso, digo. Como ando así, con los patos... No creo que haya sido del todo, pero... Pero partes. Este anillo. A ver, te hebró la cadera. Todo. Hasta incluso el cuello. Sí, bueno, ya en el cuello tengo algunos giros un poco... Ya está más limitado, ¿no? Sí. Pues se van cogiendo. Ya está. Entonces, todo el material que tenemos. ¿Qué tal de gimnasia? Segundo, a hacer gimnasia. ¿Qué tal de gimnasia? Si no, te quedas como este que está aquí. El presidente. ¿Qué tal de gimnasia? Te quedas como este. 24 horas que no bajas a la mañana. Gracias. Pues nada, venga, nos vemos en la asamblea. Nos vemos el viernes. Muy bien. Sí. Hola. Vete a borrar un poquito, ¿no? Sí, lo queremos. Lo queremos hacer algo. ¿No vas a producir mucho? ¿Puedo autocargarlo? Cójale, cójale. Para el camino. Nada. Venga, señorita. Venga. Hasta luego. 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 Asamblea. Ay, asamblea. Esto no para. Sergio, vamos a la cocina. A ver. ¿Cómo ha ido el gimnasio? Bien. Sí. Lo que sea. Tan, tan normal o caliza. ¿Has sacado algo? Sí. ¿Tienes algo por ahí? Tienes que echar un vistacillo a los coches que te he preparado. Ahora que le eches un vistazo. ¿Y qué está todo? ¿Ha habido mucho esta mañana? Se ha habido jaleos, sí. ¿Este coche? ¿Quién te lo ha mandado? Sí, yo te lo he preparado ahí. Es un coche que está en Almería. Nos lo ha mandado Monse para que le echaras un vistazo. ¿Sacré el balbar? Sí. Ok. Saco, oiga. Es de terminar. Ah, pues, si está el torre ahí, espérate. Aprovecho y lo subo. Un momentito. Lo quitamos del medio. ¿Para llevar el torre puesto? No te deje ninguna llave, Salán. Ahí te deje. Ah, sí, esa es cogelante. Tú arriba en el techo, no te con la rueda. Arriba no doy. Estos hay que dejarlos, estos terrenos hay que dejarlos abajo. ¿Con qué está el día? Pues nada, aquí estoy preparando la documentación. La llave del torito, que sí luego las pides, y la del Suzuki Vitara, que hemos subido aquí arriba. Vale. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te ha ido la rehabilitación después de dos meses? De puta madre, de puta madre, de puta madre, porque bueno, luego me ha tocado espacio hoy, entonces, bien, bien. Joder, pero bien lo del espacio, a ver si invitas algún día, ¿no? Eso, gracias a la asociación, mes gratis. Y bueno, pues, bien, bien, muy bien. Y bueno, la rehabilitación, ¿en qué consiste? ¿Qué tienes que hacer? Pues esta rehabilitación, esta en un principio, bueno, cuando me lo diagnosticaron, la asociación lo que me dio fue una semana de rehabilitación y luego una tabla de ejercicios. Pero bueno, yo también desconocía este tipo de enfermedad, y lo que sí es cierto es que te metes en internet, vas viendo, y encontré una asociación que se llama DEPA, y bueno, pues ya cuando llegas ahí es otro mundo. O sea, porque claro, hay un momento que se te cae el cielo encima. Claro. Pero bueno, llegas allí, empiezan a explicarte, te aportan, pues el gimnasio como tengo y la rehabilitación, son tres veces en semana, el balneario, que es dos veces en semana, y bueno, pues es otro mundo. Los ejercicios, bueno, son cómodos de hacer, ¿no? Sí, sí, son bastante, pero bueno, cada día hay un principio que es el que vas, pero luego vas viendo cada día, se va anotando. Bueno, ya lo ves aquí. Sí, ya, por eso te veo que... O sea, que tampoco es una cosa que pare. Claro. Pero vamos, que te viene bien para tener tu movilidad y tener tu... Claro, tú date cuenta que esto, si te quedaras estancado, es un poco una enfermedad que lo que vas cogiendo son inflamaciones, y se van soldando hueso con hueso. O sea, que es... Pero claro, si tú, de alguna manera, mantienes un mantenimiento, mantienes eso, no es que te vayas a curar, pero lo que es el centro es que la calidad de vida es otra. Sí, que ralentizas un poco esa solidificación. Sí, eso se puede, hasta a lo mejor quedar estable, en algunos de los casos. No, pero sí, excepto que yo también soy joven, o sea que... Claro. Me puedo permitir el lujo ese, y bueno, también tengo un trabajo que también me puede permitir el lujo del gimnasio, de esto, o sea que es... Sí, que te da cierta flexibilidad, claro. Aunque luego hemos tenido que trabajar más por la tarde, pero bueno, como el cuerpo no lo aguanta, sin problema. El cuerpo aguante, pero... Exacto. Y luego encima tienes el chollito del spa, que ahí te relajas, ¿no? Sí, sí, te deja nuevo. Todo el esfuerzo que has hecho en el gimnasio, pues sueltas ahí. Te deja... Te deja nuevo. Bueno, pues se va acercando la hora de comer, ¿no? Pues sí, ya va siendo hora de ir viendo, si quieres luego a la tarde ya seguimos viendo el tema este de... De... Que te he dejado ahí grabado. Sí, además veo que han entrado bastantes mensajes. Sí, han entrado bastantes, han entrado bastantes. Está la cosa ahí movidita. Bueno, recogemos, nos vamos a comer y ya está. Estupendo. De acuerdo. Pues venga. Y seguimos esta tarde. Además esta tarde había que cargar un camión de coches, ¿no? Sí, hay que cargar un camión. Y vienen a traernos también. Venga, pues estoy yo aquí y os he hecho una mano. ¿De acuerdo? Venga, pues recogiendo. Vamos a ver que no se han preparado la marea de comida. O sea, limpiarnos, que si no, me mata. Ari. Hola, ¿ya lloró? Ya está aquí. Pues mira, ahí te dejo todo lo de la esa. Muy bien, bien. Todo lo de asociación, que ya me han dejado el trabajito. Y bien. ¿Qué tal? ¿Qué me huele? Bien. ¿Te hace seguridad? Macarrones. Sí. Estoy pillando los platos. Eso está muy bien. ¿Qué tal la mañana? Bien, comprando, haciendo las cosas y nada más, poca cosa con este tiempo. ¿No me preguntas que también hay también? ¿La verdad es a la bronca? Sí, desde luego. Que dos meses, bueno, te explico un poco por encima, como era el pasado. Y nada, bien, muy bien. Muy relajadito, no, al principio, bueno, lo que es la...